buenas tardes, como estan? como andan? todo tranquilito? ahem, a tomar un momentito que frio que esta haciendo bol, me estaba haciendo un mati y mientras masida se calentaba la pava y yo estaba asi ahhh que frio, tengo una mano fria bol, tengo una mano fria bol, tengo una mano fria que que menos mal que me pase el metro porque tengo que llegar a pagar un tiro y la puntería menos días tengo una mano fria bol, dios mio, como andas? chetoso, bienvenido nicopro, el universo, babel, cafeina, el verdulero como andan? bollito, bienvenido, don juas juas, que oficial, como andan? tranquilo gente buenas tardes que tal su viernes, su noche de viernes, yo la verdad, hoy voy al boliche imagínate si salio un boliche, que paja, dios mio el frio que hace encima bastante feo es ir al boliche que encima ir con frio, que poron creo que es mejor ir con frio que con calor igual vas al boliche con calor, ya es un antro asqueroso, que te bailas con gente pegada que no conoces imagínate si estan todos transpirados del calor que hace una poronga, mejor ir con frio, no? pero que poron medio boliche cuando andas? miguel, bienvenido serol, bienvenido hoy salí moto y casi me muero congelados estas muy freg todo para decir que tiene moto cuando andas? el carpito tranquilito que andas? chetoso cuando andas? valentin, shakads, como andan? que vamos a hacer hoy? prendi honestamente con muchas ganas y hace cuatro días que tengo muchas ganas de jugar el dark and darker asi que el plan para hoy se va a aprobar el dark and darker la noche loquisima se duerme bueno en 3 horas juega venezuela-canadá venezuela-canadá es un partido importante para nos los argentinos porque el ganador de ese partido es nuestro enfrentamiento en semifinal verdad? copa américa lo juegas con el chat? que cosa? que cosa? ah! el dark and darker no? se puede? no? no, impido yo jugar con ustedes? what the fuck? no? con el celebrido? estoy vicioso que al rainboard si lo juegas bueno estoy grabando uno que no se si ya estará terminado pero si no poco le falta para cacoeming de rainboard ya que vamos afuera soy de chile que triste ser de chile pero conoces a unterwales o outerwales? outerwales si lo conozco cuando es mi casa bienvenido mi casa putisima mi casa carmen ee yo no jugaste paper please? no lo tengo que jugar lo tengo que jugar che siento la música muy alta no se porque osea no la tengo muy alta la escuchan bien ustedes pero yo la siento altisima no se porque que cosa rara terrible es el mejor pay de chile infinite craft no si el partido contra ecuador estuvo tensisimo decir que el el tipo tiene dos huevos así bien puestos siempre pa doble huevo épico hijo de puta los penales que se saco estuvo re difícil el partido contra ecuador de hecho si el ecuatoriano que tuvo el penal en segundo tiempo lo metía en vez de pegar en el palo casi que quedamos afuera 2 a 1 así que si estuvo difícil el partido contra ecuador lento el combate pero estuvo está bueno el dark and darker si jugué una sola partida me re gusto la verdad cuando es shivan shah todo tranquilo shivan shan shivan shan que onda mich casanova como andan que ahora sin esta noche épica y un stream épico tengo para ustedes preparar un stream que decís uff uff ojalá este stream nunca termine la verdad eh cuando es lucas todo tranquilo para cuando va a final de fear and hunger la verdad que me quedé bastante manija de fear and hunger eh bastante bastante manija me quedé así que a lo mejor ya la semana que viene le damos un una nochecita una tardecita intentamos pasar las puertas esas que me apetece lo vieron el video de fear and hunger lo subí y todo ya ah que hubo directo o sea está sudito editadito en caco en directo el primer final que me paso de fear and hunger Mucha gente me dijo Bueno, me han dejado muchos comentarios Pero bueno, me han dicho Ese es el peor final Que tendría que haber agarrado la espada Que es la mejor espada del juego La espada que dejé de tirar del piso Con los zombies te conviene hablar ¿Puedes hablar con los zombies? Hay un personaje con cada Hay un final con cada personaje muy difícil Sí, tenemos para rato Un finaljador todavía Perdí el stream por YouTube ¿El stream completo o el editado? Escuché que algunos ecuatorianos Hacían que el VAR era argentino Siempre, boludo, siempre Siempre el árbitro es argentino Siempre el VAR es argentino Siempre nosotros somos los chorros Somos chorros, somos racistas Nosotros somos unos hijos de puta Pero bueno, que sigan llorando, boludo ¿Qué querés que te diga? Llegué a QTV el stream completo, claro Final Hangar 2 está bueno No lo jugué Jugué al 1 nada más Tengo ganas del 2 igual Es más largo además, entiendo El 2 Pero todavía nos queda el 1 Todos los que pierden se quejan del árbitro Es así, boludo Es así Y un toque sí ¿Un toque sí qué? Vamos a Argentina, mejor país del mundo Salgo de Argentina Tal cual, hombre Cuando es chivoy Chivoy Cuando es faculto, tranquilo El 2 es más largo y más contenido Sí, ¿no? Le tengo un poco de miedo al 2 igual Le tengo un poco de miedo al 2 Si ya el 1 me costó el 2 Siento que Vamos a tener para el rato Porque el 1 me lo terminé pasando Casi sin querer Bueno Pasando Pasando Saqué un final Y el más fácil de 2 Después hay otros 7 Así que tampoco me lo pasé Lo bueno es que sé qué hacer Me he encontrado en muchos momentos En Fear and Hunger Sin saber que hacer Está bueno saber que hacer Dios Me damos 7 minutos de stream Y ya me tengo la boca seca ¿Qué es más épico que verte Con el corte del chocas? Es un poco corte del chocas No tengo cualita, pero bueno Si pasaste el 1 corriendo Ruta pacifista Sí La verdad que Lo veo más útil Corrar de los enemigos Tipo al principio Tener el dash Y Y correr de los enemigos Que pelear No lo veo necesario Pelear en muchas instancias En muchas otras Sí, lógicamente Pero es un juego tan Es un juego que Si una pelea te sale mal No es que perdés un poco de vida Y te curás y listo Si una pelea te sale mal En Fear and Hunger Perdiste un brazo Y no podés agarrarme la paga O perdiste una pierna Y tenés que arrastrarte Todo el resto de la partida O sea, es un juego Que te penaliza mucho Por una pelea que sale mal Entonces Mejor no pelear, ¿no? Si podés evitarlo El dash es Dios Es literalmente Dios el dash O sea, poder correr Es una locura Sí, encima hay bichos El bicho que tiene el pito Es enorme Sí, tirás mal la moneda Y te one shotea Tiene un ataque Y te one shotea Literal Tenés 100 de vida Y te mata de una Entonces es como que Y no hay recompensa Por ganar una pelea Realmente O sea, es un juego Que no querés Es un juego Donde sos una mierda En Fear and Hunger Entrás y sos mierda Sos caca Sos literalmente caca Y ya está Entonces Casi que pelear No cuenta No vale No sirve para nada Eso juegas Me encanta Está hecho para sufrir Sí, bueno Sos un ser humano Normal Contra gente Que no es normal Claro Una mierda Básicamente Me hace mucha gracia Siempre cuando Cuando veo películas Que son así Como apocalípticas O donde nos enfrentamos La humanidad A algo más grande Que no es la humanidad Tipo películas De aliens ¿No? Donde te vienen Los yankees Con una ametralladora No sé Godzilla Así enorme Y viene un yankee Con una pistola Y dice Flaco No le vas a hacer nada Es Godzilla ¿Qué le disparas? No seas pelotudo Corre Corre por tu vida No le dispares a Godzilla No le vas a hacer nada Me hace mucha gracia Bueno Es algo así No gatos peleando Están así hace dos horas Se están pasando re bien Los hijos de puta Bueno Hasta que Hasta que Hasta que la dejan De pasar bien ¿No? Son dos Son dos colomberos Boludo Tengo dos gatos Bien quilomberos Tengo No chupicastream Gente Los gatos naranjas Son diablos Si, si son Boludo Si son Si son Yo tenía la teoría De que no Yo decía No tiene sentido Que el color del gato Les cambie La La personalidad Basta Dejemos el Dejemos el mito atrás Nunca había tenido Un gato naranja Dios mío No me lo banco Con la cabellera Una habilidad Que te permite Forzar puertas El barrio de piernas Basta Es pica pelea de gatos Si, ahí andan Ahí andan Porque Este es un quilombero Y esta Es una maricona Entonces a la mínima Que este le hace así Esta empieza Así empieza Y así Son las No sé Cuatro de la mañana Vos estás intentando dormir Y de fondo se escucha Y están corriendo Para todo lado De repente Tiran un Mueble Mira Mira Un gato Pelotudo Dios mío Por favor Me salió Remeca Había un vicio Acá Descubrí Que el pan Te da Tres militos y medio De hambre Si lo transformas En costada Te da Cuatro y medio Y si le pones Una hermelada Te da cinco ¿Cómo se hace una hermelada? Con las frutas Así que ahora Tenemos dos Estas De pan con hermelada Ah, bien Me gusta Me gusta Un desayuno Saludable Mira vos Encontramos un pack Bueno, lo encontré yo En realidad Un pack de mods Que está buenísimo Y tenemos un servidor de Minecraft Que la verdad Estamos revisando Ayer que es cuando Hasta las seis de la mañana Más o menos Tira, mira ¿Qué onda? TvG Estoy tranquilito Pelé de gato Con música fan Son dos ratas Peléándose con un churro Con link in verde Fondo Qué clásico Ese video Barrigo de piernas De arriba de puertas Incluso de metal No tenía ni idea Que el barrio de piernas Lo tuvo el barrio de piernas No sabía que tiraba Abajo puertas ¿Qué sentido tiene, no? Pasa que las puertas Tienen un Tienen vida O sea, tienen una barra de vida Las puertas Pero solo tenés una oportunidad Para romperlas Entonces si no le pegás Lo suficiente Con el golpe que le das No la tirás abajo Te supongo El barrio de piernas Tiene, no sé 300 de años más Una movida así Con las Magmures ¿Uretra? ¿Uretra? Es un juego muy curioso El Firan Hangar Es un juego muy curioso Ahora Yo me imagino Alguien que nunca vio Firan Hangar Viendo el video Que subí ayer Tipo su primera experiencia Con Firan Hangar Fue el video de su viaje Y claro El video que subí ayer Yo ya sabía jugar Y ya tenía más o menos Claro muchas cosas Entonces a lo mejor Estaba caminando por ahí Veía un bicho Que ya conocía Y Un pito Porque es el bicho Que se parece un pito Viste Caminando por ahí Un pito Estos son los pitos Claro la persona Que nunca jugó Al Firan Hangar ¿Qué pito? ¿De qué está hablando Estarado este chon? Un pito Sí, sí Un pito Es un picho Que tiene forma de pito Tiene una cabeza Que es violeta Y dispara líquido Es literalmente un pito Pero si nunca lo jugaste Lo jugaste Le decís What the fuck Es Drip Best killer ¿Está en inglés? Es un simulador De masoquismo Yo no me olvido más De la primera vez Que jugué Firan Hangar Que me agarró Me agarró Un enano Me encadené A una mesa Me sacó las piernas Me sacó las manos Y me sacó el pito Y me mató Yo dije God Buen juego 10 de 10 Quiero seguir jugándolo Y me lo pasé Es raro Porque la pasás Como el orto Pero la pasás bien No sé O quizás El Firan Hangar No sé Es un juego Hecho por el gobierno Para detectar A los enfermos mentales Y a lo mejor Mañana aparezco muerto Toda la gente Se pasó Firan Hangar A una zanja Ya está Nos sacamos encima A los enfermos De la sociedad Puede ser No lo sé No descarto la teoría Acabas de resumir La reseña de Tim De Firan Hangar Es que es literal Es que es literal Es literal Ahí no Ya detectaron Es literal El barrio de piernas Mata al instante Las piernas de los enemigos Cuando las puertas No tienen piernas Simplemente matas Las puertas Que locura La pasás como el orto Pero la pasás bien Descripción del LOL Bueno también Pero sí Si Firan Hangar Es eso Que talias Tranquilo Es eso La pasas como el orto Y la pasas bien Mientras la pasas como el orto Es como el Project Sun Boy Te satisface Porque jugando Te vuelves mejor Y mejor Mejor es satisfactorio Incluso sin morir Te lleva Lo que te lleva a eso Sí Hay muchos juegos Que tienen esa Como esa mecánica De De que morir Sea tan integrado En lo que es el juego Darkest Dungeon Un juego Darkest Dungeon Disfrútelo Dos dólares Te vicié ¿Está en un descuento Dos dólares El Darkest Dungeon? Está en Game Pass También Creo que el 2 También Una vez en mi vida Streameé Darkest Dungeon Una sola De hecho no sé Si lo streameé Sin cámara y todo Cuando todavía No tenía cámara Mira Dos dólares Está 85% ¿Cuánto juegas? Tendría que volver A streamearlo Un día 60 dólares Siempre muero En el primer piso Tendría que volver A jugarlo Un día La verdad De hecho No, basta Pasa Que lo tengo En Game Pass O sea Tecnicamente Es un juego Que tengo Podría tranquilamente Streamearlo Bueno Muy bueno Se murió el curandero Por el coleccionista Y puteo por 5 minutos Ah no Me mataste igual Yo jugué Un stream De 2 horas Me acuerdo Estoy bastante seguro Que fue sin cámara O sea Estamos hablando De 2022 Porque hice stream 6 meses Sin cámara Si no me equivoco Yo empecé A hacer stream En 2022 No En 2021 Yo empecé A hacer stream En 2021 Diciembre En junio En julio De hecho Este mes No sé que día Pero este mes Cumplo 3 años Haciendo stream En Twitch Trato random Así que Nada Feliz cumpleaños A mí A Kaku Gaming Guión bajo En julio De 2021 Empecé a streamear En diciembre De 2021 Mostré la cara Por primera vez Hice mi face Reveal Y empecé a hacer stream Con Con cámara En ese periodo De julio A diciembre Streameé Dark and Dios mío ¿Cómo me llaman? Dark and Dungeon Vengo a YouTube No sabía Tenías Twitch Si, si Tenía Twitch Hace 3 años Tengo Twitch De hecho Tengo 2 canales Que son 100% Twitch Tengo un canal Que me Spameo mi Twitch Condasinks Bienvenido Que se hace hoy Un stream épico Hoy estás en modo Vintage ¿Por qué en modo Vintage? Tiene ganas De que me interese Por el Fear and Hunger 2022 Tiene como una vibra Es un tipo De juego muy distinto Pero tiene como una vibra Similar En lo oscuro En lo Dungeon En no pasarla Como el horno ¿Me recomendarías Jugar al Project Army con Super Survivors? La verdad que no A ver Te voy a ser 100% sincero Yo Al Super Survivors Lo jugué Varias veces Es un mod Que usé bastante Hace Quizás Un año y medio O dos Me acuerdo La última vez Que lo jugué Dije Esto Tengo una poronga Siempre me pareció Un mod de mierda La verdad Pasa que en lo más cercano Teníamos NPCs De hecho Lo único Teníamos NPCs En su mod Esto estaba bueno La realidad es que El mod está tan mal hecho O estaba tan mal hecho Hoy en día No sé cómo está Pero Lo dejé de usar Porque me parecía Una broma De mod Con amigos Hemos iniciado Un mundo de Minecraft Y lo dos juntos Le pregunté ¿Vamos a esclavizar Aldeanos? Y me dijo Claro Lo jugaste con Jacobo Efectivamente El Super Survivor Lo jugué con Jacobo Que En un momento La realidad En la base Jacobo los mataba No te metas Con Jacobo Qué hipocas Y por ahí fue Eso fue 2021 Y ya en 2022 También creo Seguí usando El Super Survivor Y después Ya nunca más O sea Hace como dos años No lo usé El mod Basta Digo Si voy a comprar Todos son por esas Con huevos Y escuchame Mostaza Después del último Partido del tibú ¿Qué? ¿Querés una doble huevo? Siempre Épica Se anunció Ayer el otro día Pasó un copypaste Que me hizo mucha gracia Que es literalmente El copypaste De esa ¿Alguien lo tiene de casualidad? El copypaste De esa publicidad Huevo Divo Huevo Doble huevo Siempre Pa Buenas ¿Soy juegas pesetas? Si luguitas ¿Cómo anda? Estoy tranquilo Si, si Hoy seguimos con la partida Vamos un año y medio Creo Hoy seguimos con esa Tenemos que ir a buscar un auto Que se me rompe el mío ayer ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Aprovechando ofertas Me compré Darkers Y el New Vegas Y un juego de terror Pixel Art ¿Cuál? ¿De terror cuál? El New Vegas Lo tengo para jugar Lo tengo para jugar El New Vegas ¿De terror cuál? Pixel Art Qué lindo Terror Pixel Art Me gusta como suena Bunny Graveyard Me suena el nombre ¿Cuál? ¿Cuál es Nahue? Estoy tranquilo Es increíble Es la misma hamburguesa Pero con huevos ¿Sí? ¿Es la misma hamburguesa Pero con huevos? O sea ¿Solamente es una hamburguesa Normal de mostaza Con dos huevos? Sí Sí, sí Mira ¿Pero hamburguesa normal De mostaza Tiene un huevo? No Ah, ok Le habían puesto Un huevo más Nada más Le habían puesto De Van y Graveyard ¿Por qué siento Estoy entrando En un juego porno Ah, Shokuno Que este juego Este lo jugó Jacksepticae Sí Bastante seguro Bastante seguro Que lo jugó Jacksepticae Septiembre de 2023 Me suena Me suena Lo tengo visto Me gustó Cali Cali Valer Dura dos horas Nada más ¿Para cuándo El siguiente capítulo De Faith? ¿Sabes que estaba justo Por hablar de eso mismo Babel? Porque estoy con ganas De seguir jugando Jueguitos de terror Y la verdad que Faith Me había gustado mucho Me acuerdo Tenemos un capítulo Dos y tres ¿Y el otro día? ¿Cuándo fue ayer? Que me agarró Que te dije a vos Che, si me paso Los Fine Nights at Freddy's En stream ¿Qué fue ayer? ¿Antes ayer? Me apetece pasármelo Nunca me pasé Ningún Fine Nights at Freddy's Esto lo dije varias veces Yo no jugué El único Fine Nights at Freddy's Que jugué Fue el uno Jugué las primeras Tres noches En stream Y sé poco y nada Del lore Alguna que otra vez Me habré visto un video Pero Es como meter el pito En un lugar Completamente desconocido Para mí Así que Bueno 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 Escuchame Los nenes encadenados Ya está Ya está Dios mío Pará Y bueno Gracias Y bueno querido Comen las pipí Sí No sé por qué Muchas muchas gracias Y bueno querido Por el Prime Bienvenido amigo ¿Estás tranquilito? Muchas muchas gracias Bienvenido al Z De suscriptores Help Wanted Todos los juegos en uno El Help Wanted ¿Sí? Igual Creo que Ah no están en Game Pass No me había fijado La última vez Y no estaban en Game Pass Help Wanted Estos son los Bueno Yo iba a decir No sé cuántos son Estos son todos Todos los juegos En un juego Varadme Como si fuese Una colección De todos Ventafreeze Help Wanted Dice Collection Classic and Original Minigames El Help Wanted Tiene modo VR Y tiene modo no VR Dice No solo no tengo Un visor De Rari actual, sino que no sé si me gustaría yo soy medio de marearme en esas cosas las pocas veces en mi vida me puse algún visor de esos no, no, no creo que me que sea algo que pueda usar yo creo que me marearía mucho honestamente tengo un poco de motion sickness de hecho por ejemplo si voy en el colectivo en el auto bueno eso, en colectivo en auto si estoy en un vehículo en movimiento yo no puedo mirar el celular porque si miro el celular me mareo si voy en un auto y estoy mirando el celular me mareo así que no creo que pueda jugar algo VR, creo que nunca en mi vida voy a jugar algo VR soy ese flor te va a hacer bullying si usas VR porque me acabo de venir de verte a jugar al fiel en youtube con da metasio, serenglita el balgim no, no es bueno con hazlo un fardero todo tranquilo soy ese yo me re mareo cuando busco cosas en la cartera de mi madre mientras vamos en el auto si también mira porque te vas a asustar si jugas algo de terror ah si, olvídate yo ya voy a jugar algún juego de VR en realidad de terror en realidad virtual y claro me cago encima si, olvídate olvídate si, a mi me re pasa me re pasa encima vale, no importa yo solo no me mareo moto nunca en mi vida me subí una moto no sé vos querés una moto vos querés una moto eso es VR de teléfono ah, que vemos como un casquito mi viejo tenía una época me acuerdo que se que es como un casquito de cartón básicamente que pones el celular y tiene dos ojitos entonces es como una especie de casco VR creo que era de Google de hecho pero tenías que usar cosas específicas para ver tipo YouTube videos de YouTube en radio virtual cosas así que pasó vamos está nevando nuestro software de Minecraft fue una porón la verdad que nunca me subí una moto en mi vida creo que nunca me subiría una moto también un poquito de miedo me da directo racionando esquivir y toilet no te voy a mentir no tengo ni puta idea de lo que es esquivir y toilet y estoy muy contento por ello después lo he escuchado nombrar siete millones de veces y me hace muy feliz no tener ni puta idea de qué es pero no sé qué es y quiero que se mantenga así estoy muy orgulloso no ya les digo ahora que somos ahora que fue entrando más gente te va a gustar no saber qué es la ignorancia felicidad dice por ahí me apetece un poco probar Dark and Darker que ahora salió uno que lo vi jugando varias personas salió en acceso o sea no salió el juego tenés que solicitar acceso se llama Dungeonborn que es es literalmente Dark and Darker es igual es el mismo juego solo un poco más rápido creo dije WTF qué es esto qué pasó cambió el nombre Dark and Darker porque es el mismo juego pero no no un juego que salió ahora que es simplemente igual es impresionante es como cuando salió el el Star de Igual y que de repente todo el mundo sacaba un juego de granjas con Aspa Week bienvenido ayer vi John Wick por primera vez nunca había visto John Wick la vimos allá noche la verdad me re gustó peliculón John Wick yo lo vi por mi hijo no me agrada pero él lo disfrutaba la generación de hoy está completamente perdida yo todos los jueves y viernes voy en moto qué miedo qué miedo así que ya me apetece probar el Dark and Darker tengo bastantes ganas a lo mejor nos metemos un ratito y después me voy a ver al partido de Venezuela ganada porque si no nos jugamos un ratito en Dark and Darker no se me ocurre que podamos jugar o sea como ocurrirme se me ocurren 7 millones de cosas pero bueno hay muchas cosas que son mucho commitment para cuando un smr no hay ni en pp qué hace un señor con hijo en un directo de Kaku con posiblemente 30 años usando Kide primero que comentario de mierda que vas a tirar sos un banana segundo me pone muy contento saber que gran parte de mi público es gente más grande porque esto lo digo siempre a mí no me gusta tener pendejos mirándome esto y lo digo bastante seguido yo no hago contenido para nenes de 14 años que lleguen es inevitable pero cambiaste lugar la cámara y hace 3 meses ¿no? metí mi van por nenes y 6 me lo merezco baneado baneado por tal 16 me tendría que haber metido un timeout de 16 segundos se lo demoliste Empecé a ver por peseta Juegás o yo voy por las mil dólares Mierda, me vas a pasar Con las marquitos, estoy tranqui Yo en la verdad que no me veo tocando Zomboi hasta que salga la BIL42 Lo voy a hacer completamente sincero No me veo tocándolo de esos juegos Hasta la BIL42 En una de esas me apetece hacer un video Un video para Kakuem O un día específico De stream con algún desafío piola Si me encuentro alguno Pero como partida de Zomboi Hasta que salga la BIL42 lo dudo bastante ¿Cuándo sale? Y esa es la pregunta Project Fallout Power Armor Con las Shai Shai El visioncito Encima estamos a full con Kenshi Kenshi no solo lo estoy disfrutando un montón Sino que la está rompiendo Le está re gustando a la gente Kenshi Tanto acá en stream como allá en YouTube Le están re gustando el Kenshi Me alegro mucho la verdad Tenía ganas hace tiempo de Kenshi Le tenía mucho miedo El motivo por el que aplacé tanto tiempo El Kenshi es porque es un juego Muy grande y le tenía un poco de miedo Pero No importa lo demás Sé que se enjoda Así que no, obvio Era un time ato en joda Encontré un mod para llorar En peseta capaz de decir Para alguno de tus videos De historia Ah, para llorar Tipo de hacer la acción de llorar Pensé que decías Claro, todo bien Tiene sentido Qué piola Mod de acción de llorar ¿Quién crees que va en el partido Entre Venezuela y Canadá? Canadá honestamente ¿Quién creo? ¿Quién quiero? ¿Quién quiero? Me da un poco igual De hecho preferiría que gane Venezuela Pero Probablemente gane Canadá ¿Cuándo vas a entender Que lo que le gusta a la gente Es obo Si no lo juega? No Obvio Pará Pero no estoy diciendo eso Tengo muchas traumas con eso Pero Ah, este mate no está Perdón Yo estoy apurando Pensé que estaba Tomatelo tranquilamente Se cerró Pasa que O sea, estoy notando Como la gente realmente Está disfrutando Lo que estamos haciendo En Kenshi Probablemente Vos te puede gustar Un crear de contenido Pero si juegas un juego Que no te importa No te interesa No te gusta No te gusta lo que estás haciendo Pues Simplemente no disfrutarlo Pero lo que estamos haciendo En Kenshi La historia de Ojin De Ruka De Jack Long Siento que a la gente Le está gustando Ahora tenemos un pichicho Es como que La gente se está enganchando Con la historia Y si la gente se engancha Con la historia A mí me encanta Porque Quiero seguir haciendo la historia Entonces me pone contento eso Pichicho Veo el Lazer Juego 7 Days Soy el 7 Days Pero el Lazer Me parece un tipazo Me encanta que compres El Parrot La verdad que le intento Poner mucha banda Del Kenshi Porque es un juego De verdad Es un juego muy grande Es muy grande Y Y yo soy muy poco Tengo 15 horas En Kenshi Quizás ¿Cuántas horas tengo en Kenshi? 16 horas Tengo en Kenshi Es un juego muy grande No solo físicamente No es que el mapa Es grande Es que Hay muchas cosas Para hacer Hay muchas formas De jugar Hay mucho movimiento Hay mucho olor Entonces Es un juego que Que a lo mejor De primeras Entras Y no sabes que No sabes que hacer Porque hay tantas opciones Te abruman las opciones De cosas para hacer Entonces no sabes que hacer Es un poco Claro Cuando un juego Te guía un poquito Un juego te guía Te dice un poco Por donde ir Que se yo Te hago un tutorial Es un poco más fácil Entrar Lógicamente Pero cuando Vos entras a un juego En el que puedes hacer Cualquier cosa Porque en Kenshi Puedes hacer Cualquier cosa Vos entras al juego Por primera vez Y decís Bueno Que hago Lo que quieras Hace lo que quieras Hace lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Hace lo que quieras Pero que quiero hacer No se que quiero hacer No se que puedo hacer Entonces es un juego Que te da un poco de miedo Si no sabes que hacer Me explico No se si me estoy explicando No se si me estoy Si estoy explicando bien Lo que quiero comunicarles Pero Es un juego difícil Para No mecánicamente Si no es un juego difícil De De disfrutar Es un juego difícil De disfrutar Te explicas peor Que el profesor de historia Bueno el historias Che como que es peor Que el profesor de historia Escucha El profesor de historia Son buenos O tienen que serlo ¿No? ¿Quién she got? Si si es la verdad Con las far lengths Estoy tranquilo Che me estoy haciendo mucho piso Voy a mear Ahora vengo Tengo mucho frío Un profesor que a veces Maneja el Alzheimer No se No No lo probé Dark Dwarf Fortress Dwarf Fortress Es el juego De donde salió Rimor No No solo es Rimor Más complicado Es El juego que hizo Nacer Rimor Es de Dark Dwarf Fortress ¿Recomenderse el Kenshi Para alguien No está experimentado En los juegos de supervivencia Si Porque Kenshi No es un juego De supervivencia Bueno Yo no lo tomo Como juego de supervivencia Es un sandbox Más que un juego de supervivencia Es un sandbox Es verdad No puse No les puse Al Dibu Y su juego Les tendría que haber puesto Los juegos al Dibu Antes de irme Me olvido No tengo la costumbre De irme a mear Y poner publicidad Debería Porque ahora En 5 minutos Le va a saltar una Y no voy a poder Hacer nada al respecto Acá Me tengo que dejar El motor a mano Un botón De un minuto Tengo No sé si tarda un minuto De mierda Debería poner Dos Minuto y medio Quizás O dos Añadir Bueno Puse el botón Si la próxima Me acuerdo ¿Puedo sacar El botón de un minuto? Sí Me puse En En la botonera De Twitch Que debería poner La 9S Antes tenía la botonera La 9S Ahora no tengo más Porque no lo usaba realmente Pero me puse Lo de la publicidad Porque sí Cada vez que me paro A mear Si yo les pongo Publicidad Después durante Creo que media hora Se desactivan los anuncios Entonces está buenísimo Porque estoy meando Entonces está perdiendo nada Tenía que haber puesto Ah Que hay bueno en ese estante En este Un Corderito Un Snorlax Dos Jolteons Una Nintendo 2DS Un parlante de guitarra Un sable de Star Wars Un cuadro de Pokémon Un vinilo de Amy Winehouse Un vinilo de los Beatles Un Funko Pop de Rengoku Un dibujo de mis o mi hermana Un parlante Otro Jolteon Un Pochita Y un Pizarrón Y ahí hay un corcho Que está más o menos vacío Hay dibujos que me hizo ella Y me hizo mi hermana ¿Por qué CJ sigue siendo Usuario sospechoso? Sí, la verdad que no sé Creo que no se lo puse yo ¿Se lo puse yo? Ah, sí, se lo puse yo Ah, pero es una banda Sí, no sé Hay usuarios que están marcados Como sospechosos Pero hay algunos Que los hace Twitch nada más O sea que Twitch Automáticamente te los marca No sé por qué Me re mareo Cuando me levanto rápido Luego un rato Viendo el celular ¿Es normal? Puede que lo sea Depende Depende Me arrepiento No, por favor Te sacas un montón de tiempo Y nunca te van a ir Así que Los sandbox Y los juegos de supervivencia Y horror Son mi pasión Los micos La verdad que también Fijate en mis juegos favoritos Minecraft Terraria Son sandbox Bueno, son boy Supervivencia El género de supervivencia En general me gusta mucho Sí, sí Lo mío es la verdad Que también De hecho Mi top 3 De categorías de juegos Serían Supervivencia Sandbox Y roguelike Realmente Ese sería como Mi top 3 De juegos Me suelen gustar Los juegos que no te guían Que no son lineales La verdad Como el metro Nos pasamos el otro día Que es lineal Pero me re gusto Kenji lo mete En un género de juegos Que inventé yo Junto a juegos como El Fear and Hunger Rimbor Y Darkest Dungeon Juegos que aman verte sufrir Pero una vez que los conoces Ya no la pasas tan mal Tiene sentido Sí, sí Kenji Fear and Hunger Rimbor Y Darkest Dungeon Sí, juegos Sí Sí, sí Sí, me entiendo lo que pasa Como por ejemplo Los Dark Souls Juegos así que Que vas a pasarla mal Pero la pasas bien Pero bueno El de Enric ¿No te interesa? No, la verdad que no No me gustan los Souls Bueno, es que Nunca me engancharon Nunca me engancharon Aún jugaste albion online No Ve lo que te digo Hay una pausa publicitaria Ahora Anuncios previos Desactivos Durante 50 minutos Puta Un montón No No, Dibu No, Dibu Sacame los huevos Enfrente Dibu Por favor Sacame los huevos De la cara Viste intensamente ¿No tenés publicidad Vos, tío? Para Podríamos hacer un remaster ¿No tenés publicidad Que raro? Eh, sí La vi intensamente Dos en el cine De hecho Fuimos a ver el cine Fue la primera vez Que fui al cine En Cinco años Dice que ayer te atajaste todo Dibucio y no estaría reputeando Pero no sé Bueno, voy a tomarme un mate Con mucha calma Mientras Hay 30 segundos de publicidad Cosa de saber que todos Me están escuchando Ahora tampoco No, es que Para algunos No es global la publicidad Aunque debería serla Quizás depende De cuándo entraste al stream No sé cómo funciona La publicidad De hecho No te voy a enterar Si te explico Te miento Dos Uno Ahí va Bienvenidos de vuelta Bienvenidos Bienvenida de vuelta ¿Cómo andan? Todo tranquilito ¿Qué te pareció? Sí Intensamente Vos la fui a ver al cine Es la primera película Vos la voy a ver al cine En creo que cinco años La verdad me gustó bastante Me pareció muy linda Un poquito lloré Creo que sí No sé decir mucho Porque yo lloro Con cualquier película Pero Que lloré un poquito La verdad me gustó Hace mucho Ni ver al cine Nunca Nunca fui muy fanático De ir al cine Pero Mentira Me estoy mintiendo Estoy mintiendo por completo Antes me gusta ver el cine A mí me dejó de gustar Ir al cine Porque Las últimas veces Que fui al cine Tuve malas experiencias O sea Se daba la casualidad De que atrás Se me sentaba alguien Que me pateaba el asiento A dos asientos al lado Tenía un pelotudo No paraba de hablar Atrás tenía uno Le solaba el celular Entonces Como que las últimas Habrán sido seguillas De tres veces Que fui al cine Que tuve experiencias Del orto Y dije Ya está No voy más al cine Y empecé a ver Todo mi casa Tiraba mi cama Con la tele Enfrento Re cómodo Pero después De como cinco años Me convenció A ir al cine A ver intensamente Dos Y la verdad La pasamos real No nos tocó Ningún pelotudo Era tarde ¿Qué hora era? Era la día La noche Claro Diez de la noche Un jueves Quizás Que al día siguiente Clase Entonces te tocan Cero quilombo De hecho No había nenes En la sala Que es una película De Disney Que decís Bueno Principalmente Para audiencia joven No había uno Quizás había uno Por allá Pero ¿Cómo andas puche? Todo tranquilo Caco Bienvenido Pero Es que no Si no La gente Es una mierda Boludo Es que la realidad Es que la gente Es una mierda Esa es la La paja Pero la peli muy linda Rogelio Bienvenido Bienvenido Rogelio Buen día Muchas gracias Su nombre Te saluda La última vez que fui al cine Terminé escuchando Cómo culiaban unos adolescentes Arriba al fondo Y hoy en día Volví a un cine Y me pasó lo mismo Jódeme Mirá Es que Sí No sé Voy a Perdón Perdón por la Perdón por la Por la similitud Que voy a tirar Súper random Pero el cine Es como el LOL El cine ¿Qué me pones cara de El cine es como el LOL? Escúchenme Está buenísimo La experiencia está buenísima Lo que te plantean Está buenísimo Es genial La pasás joya ¿Qué pasa? Que te lo caga la gente Te lo caga la gente A veces A veces Porque a veces Te toca gente alrededor Que decís Bueno esto no está tan mal Mira la pasó bien y todo Pero a veces te tocan unos pelotudos Que decís La concha A ver qué juego de mierda El cine es el LOL Amén Poneme el meme Del chabón escribiendo Y se le prende fuego A la pizzerón El juego El cine es el LOL Es como el sexo Está joya Pero te lo caga La posibilidad Te me dijo Bueno Me difiero Pero Entiendo lo que vas El juego Claro La comunidad del cine Es una mierda No Tampago La gente es cinéfila Que se yo Yo siempre fui más de series Igual que de películas Eso sí Eso sí Yo siempre fui mucho más de series Que de películas De hecho hay muchas películas clásicas Que no vi nunca Pero series me vi todo Bueno todo Me vi mucho Bueno es Nico Están viendo Me gusta mi teoría Me gustaban los animales Que las personas incluyen El problema es que en el LOL Puedes descargarte puteando Sin que pase a mayores En el cine Te echan Bueno es verdad También es verdad No sé Yo creo que está Socialmente aceptado Si hay un pelotudo Que está con el celular De fondo O está Hijo de puta Apaga el celular Y no pasa nada Yo creo que en ese Ahí no pasa nada ¿No? No Astiago Bienvenido Yo creo que está Socialmente aceptado Eso O debería estar Mínimo Trabajaba en un cine Y puedo confirmar Que el cine Es un LOL Es que encima Para la gente Que labura en el cine Es una poronga Porque te cruzas con cada estupido Bueno Atención al público En general Yo he laburado en la atención Al público Y eso es una poronga Te toca a cada uno Yo he laburado He laburado en un local de comida Atendiendo Atendía la La ¿Cómo yo? La Tío no me sale Bueno Atendía al público Básicamente Les daba la comida Que querían Una poronga Te toca acá Pelotudo Tengo la boca Re chica Y no sé por qué Permiso Cada personaje en la calle Si atendés al público Por general Ves muchos Sí, olvídate Bueno Digo Digo Trabajaba Atendido al público Como si hoy no trabajase De streamer Literalmente Me pasó Mi laburo Es interactuar Con gente Y Para la gente Que me ve Seguido Cada personaje Al stream Que a veces Decís Flaco Callate Andate No sé Andarme La siesta ¿Qué te pasa? Pero es Bueno Últimamente Es menos Siento Últimamente Es menos Pero Tengo Cada experiencia En comentarios De YouTube En Interacciones En Twitch En gente Entendiendo El local De comida Es que Cuando interactúas Con gente Te vas a cruzar Eventualmente Con alguno Que decís Fuá Este no me lo olvido Más Y no te lo olvidás Más La teoría Que a veces Que la gente A todo alrededor También tiene Vida propia Todos en el PC Menos yo Menos egocéntrico No entiendo Lo que vas Igual Es raro Porque vos Vas caminando Por la calle Y la calle Está llena de gente A todo alrededor Y no te paras A pensar En que todos Están viviendo Como vos Estás viviendo En ese momento Tipo Vos vas caminando Por la calle Pensando en tus cosas Y no te das cuenta Que toda la gente Al revés Está pensando También en la calle En sus cosas Haciendo Haciendo Lo suyo No son NPC No A ver si Matezuki Este Matezuki Está medio fresco Allá Queda poca agua Le giro uno Si quieren Pero ya creo Que quedan Tres Para los demás También son NPCs Claro Tal cual Bueno A veces me agarro Viste Toma Matecito Vieron que Nosotros nos preocupamos Mucho por Por cómo salimos A la calle Por cómo estamos Vestidos Si estás fachero Si estás bien peinado Yo la verdad Que voy por la calle O mirando el piso O mirando la pared O mirándola a ella Cuando están juntos En la calle No miro A la gente En la calle En general Entonces A mí nunca Lo que nunca Me dejó de fascinar Es la gente Que tiene Tiene una fascinación Por las zapatillas Pero lo digo Con todo el respeto Del mundo Perdón para atajarme Pero lo digo Con todo el respeto Del mundo O sea Entiendo que tengo Una colección De zapatillas Pero cuando vas Por la calle ¿Vos le mirás Las zapatillas A la gente? Mi mamá Me decía Que vos podés Juzgar a una persona Por sus zapatillas ¿Sí? Sí No sé Yo voy mirando Por la calle Y voy Mirando para arriba La verdad Que no No le miro Las zapatillas A la gente De hecho Yo tenía Mi viejo Me regaló Un par de zapatillas Cuando tenía 15 años Y de los 15 A los 23 Usé el mismo Par de zapatillas Durante todos Esos 8 años Usé el mismo Par de zapatillas Hasta que se me rompieron Se me hicieron agujeros Así en la suela De hecho Las tengo ahí Guardadas Recién ahí Después de 8 años Me compré zapatillas Nuevas Y las que tengo ahora Que están buenísimas Me re gustan Las que tengo ahora No las voy a cambiar Hasta que se me rompan No sé Es una de esas cosas Que nunca te creció el pie La verdad que Me quedé el estirón De bastante joven Desde que tengo Como 15 Calzo 44 Creo Siempre tuve el pie Bastante grande Así que imaginate No, perdón Tenía que hacerlo En el comentario Pensaba que me las regaló Mi viejo De más de zapatillas Ya eran grandes Los que dicen Tiene como un palta chanta ¿Cuándo es majotka? ¿Tenés grita? Sí, a ver Hay mucha gente Que tiene colecciones Pero las colecciones Las entiendo Porque yo tengo colecciones Yo colecciono mangas Me gustan mucho Y de hecho La mayoría de mangas Que tengo en la biblioteca No los uso para leer Los tengo ahí Me gustan De última leo en el celu Pero Entiendo coleccionar Coleccionar está buenísimo Coleccionar cualquier cosa Pero después salís a la calle Y te podés comprar Las mejores llantas del mundo Y A lo mejor me cruzo Con alguien Que estaba vestido Fachero Y en el momento Digo ¿Qué facero Que está vestido? Llegué a mi casa Me olvidé Ya me olvidé Ya me olvidé De cómo estaba vestido Me chupa huevo Es que Es Cuanto menos curioso Digno de estudio No sé Nadie de los policías No sé Cuando me voy Por la calle El vino del vacío De la gente que me mira Ah ¿Vieron cuando tipo Vas en el bondi? Vas en el colectivo Vas en el colectivo Y de repente De pura casualidad Cruzás la mirada Con alguien Tipo justo Esta persona te mira Y vos lo mirás A esa persona Y es como que Se crea como una situación Súper incómoda En la que mirás Para otro lado rápido Pero después no podés Evitar No sé A mí me pasa esto Al menos No podés evitar Volver a mirar Porque es como que Todos son NPCs En el colectivo Hasta que cruzás La mirada con uno Y cuando cruzás La mirada con uno Sabés que esa persona Está ahí Y sabés que te está Mirando también Entonces cada tanto Mirás como tres veces La mirada con otra persona En el bondi Casi mirando a otra persona Te tomás Te tomás un bondi En hora pico Yendo a cualquier parte De la capital federal Y mínimo tenés 80 personas Dentro del bondi Es imposible No mirar a alguien Mirá que acabo explicando A alguien Mientras mude las manos Están me perdiendo Te tengo Soy hiperactivo Se me hacen interesantes Me alegro Gracias Me alegro mucho Te reconoció alguna vez Por la calle Tres veces Tres veces Tres veces Sí Tres veces Una vez caminando por ahí Otra vez en una marcha Y otra vez en un coto Tres veces Los tres La verdad Todo el respeto del mundo Me cayeron muy bien Me gusta Me gusta que las tres interacciones Que tuve con gente En la calle Gente que me mira Hayan sido con respeto Y tipo En el coto en el nube Sí, ¿cómo sabías? Que haya sido Tipo con respeto Y no No haría medio rarito Entra no Ya ha sido en el coto No, todavía No, no No, en ese no En ese no Se preocupan Cuando me cruzo Lo primero que vas a pensar Es mi mod Es un minion ¿Cuántas selfies te han pedido? Una sola Una sola Bueno, en realidad Dos Pasar Y la segunda Fue en el medio De una marcha Había un re Kilomondos No, no se pudo Pero Dos Pero sí Tres veces me recomecé En la calle Va Tres veces Se me acercaron a hablar A lo mejor Alguien me vio en la calle Y le dio miedo ¿Cuánto te demoraste En llegar a los 50.000 Segueres en Twitch? ¿Cuánto suerte? Ah, tengo 53.000 Y digo Que habré llegado A los 50.000 No te preocupes Que si hay algo Que no importa En Twitch Son los seguidores Habré llegado A los 53.000 A los 50.000 Que hace Dos meses No tengo ni puta idea Si hay un número Que no importa En Twitch Son los seguidores Y yo Estuve hace tres años Tres años No puedo ver Un gráfico De seguidores Es que no importa Ni siquiera te los muestran Los gráficos De las analíticas De Twitch No te muestran Números de seguidores O sea Son números Importantes Tampoco Ni siquiera Te los muestran A ningún lado No tengo forma De ver mi crecimiento De seguidores Y no Tres años Si te cruzo Te pago unas suscripciones Ahí en vivo Un directo Es un poco raro Si lo llevas A algo personal Tipo Alguien te dona 200 bits Que son dos dólares Y decís Wow 200 bits Muchas gracias Qué peor Pero imagínate Vas por la calle Y te cruzas A uno Y decís Cacu Toma Me da Dos mil pesos What the fuck No What the fuck ¿Por qué me estás Dando plata Quedatela Pero es literalmente Lo mismo Es súper raro Si lo llevas A la vida real Es súper raro Realmente De hecho Sí Nunca lo había pensado Que miedo Qué hago Si algún día Me encuentro En la situación De que me cruzo Alguien en la calle Y me da plata Es como No flaco No me des plata What the fuck ¿Por qué me das plata? Pero es literalmente Eso lo que estamos Haciendo acá Te ofrece un fast Bueno Eso puede ser otra cosa Con el neftis Tranquilita Bienvenida ¿Cuándo una noche Loli nos arreglamos La vida? No Una juntadita En el ciber O sea No importa No Todos ustedes Que me siguen No importan Son solo números Especialmente Por todo ese tema De que Twitch No paga Y Twitch Últimamente Con el tema De la monetización Están tirando Cada vez más abajo Por eso la gente Está haciendo kick 200 bits Dos dólares Sí Suelo trabajar De streamer ¿Cuánto puedas la comida? No pipi Tengo cuatro Canal de YouTube Uno con 400 mil Suscriptores Otro con 120 mil Y otro con 30 mil Si Twitch Te cae ¿Dónde tiras? A YouTube Se me hace raro ¿Por qué? ¿Cuándo estoy tranquilo? ¿Raro de qué? ¿A esta media YouTube? Sí Con el día que Twitch Deje de ser Twitch O sea Deje de ser la plataforma Número uno Yo me voy a YouTube Seguramente Algo muy raro Tiene que pasar Como para que no me vaya a YouTube He streameado en YouTube He streameado un poquito en YouTube Que fue un mes Que ahora he streameado en YouTube Y me gustó La experiencia fue positiva Dejé de hacerlo Porque bueno Porque Twitch existe todavía Pero Esto si no importa Me queda igual Pero sí Seguramente Me termine Yendo a streamear YouTube Es que la realidad Es que siempre fui más Siempre me Mis números más importantes Siempre estuvieron en YouTube Si hablamos de números Mis números siempre estuvieron en YouTube Eso es una realidad Siempre mis números estuvieron en YouTube Entonces Me voy para allá Que ya tengo muchísima audiencia Y si ustedes me acompañan Me alegro Mejor Si te veo por la calle Te compro un cafecito Es que es eso Imagínate Me cruzar en la calle Y me da 100 pesos ¿Cómo no? 100 pesos de mierda 100 lucas ¿Has 100 lucas? Te digo 3 pesos No, flaco No me planté de verdad ¿Te plantaste hacer stream En ambas plataformas? Sí El tema del multi-stream A mí lo que me pasa Con el multi-stream Quizás un poco de cabeza dura Pero es que Se me hace muy incómodo Tipo pensar en dos streams distintos Dos chats distintos Hace poco pensé Dije Bueno Podría Plantearme Empezar a hacer multi-stream Tanto en Twitch Y en YouTube Al mismo tiempo Pero la realidad es que También ¿Qué beneficio tiene? O sea Tiene beneficio para la gente Que le gusta más YouTube que Twitch Pero si la gente Que le gusta más en YouTube Que Twitch Es por tema de videos ¿A quién le gusta realmente Ver streams en YouTube Más que en Twitch? Si Twitch Como plataforma Si bien es una poronga Twitch Como experiencia de usuario Mucho mejor Twitch que YouTube Claro El chat no es tan cómodo Como el de Twitch El de Twitch tiene más cohe Entonces para experiencia Usuario Twitch es mucho mejor Entonces ¿Qué beneficio tiene Más allá de decir Bueno Tengo más viewers ¿Qué beneficio tiene Realmente hacer multi-stream? El único beneficio que tiene Es para mí Para tener más viewers Pero ¿Qué es eso? ¿Sabes lo tío? Gracias a ti con el Sonboy Rainbow y Kenshi Mierda Me alegro Me alegro mucho Tu vida es una Entretenidos y relajantes Gracias por continuar Gracias a vos por disfrutarlo Con la suerte Estoy tranquilo ¿Puedes dejar el directo De YouTube como video? Sí, claro Yo los Los streams que hice En YouTube Están en caco en directo O sea Los hice en caco en directo Y están todos ahí ¿Vos te vas a caco en directo? O sea Al canal Y hay una pestaña Que es Que tenés Principal video short En vivo Playlist Comunidad No en versión Uy paró Te vas a la pestaña En vivo Y tenés los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 streams Que hice Hace 3 meses 4 meses Hace 4 meses Hice 9 streams En En YouTube Una serie en Eric Country De todos De Projection Boy Está todo ahí Más o menos De 2, 3 horitas Y de verdad Como experiencia Para mí no fue negativa Fue positiva Solo que Twitch es Objetivamente hablando Mejor ¿Qué cosa? ¿Tocas la T para el chat? Barra Time Set Day Y para sacar la lluvia Weather Clear Comando del Minecraft No También es verdad Que mucha gente No mira O sea la mayoría de la gente No mira streams En YouTube Yo cuando Streamé Sound Void En YouTube Empecé Con muchos viewers Tipo el primero Fue como fue un evento Fue mi primer stream En YouTube Creo que llegué a tener 300 viewers Con Sound Void Después fue bajando Ya para el último stream Debía tener 100 80 Que Es lo mismo Que tengo Hoy acá Pero Si streameo Sound Void En Twitch Llego a tener 200 Entonces realmente De hecho Me veía menos gente En YouTube Entonces Como que Sabes lo que te digo Podría hacer multi-stream Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente ¿Para qué? Baraste justo entrando En el CS Pero quería felicitarse Por tu tremenda comunidad Gracias Twitch tiene costumbre En el ambiente Plataforma Y personalmente Me gusta más Twitch Si lo vas a hacer En los monetarios Solo por el streamer Vas mal Se ganan con las cosas Y temas de redes Selecciones Pero yo por el stream No tanto No olvidate Si Puro y exclusivamente Twitch No ganas tanta Claro Económicamente hablando En Twitch No ganas tanta plata Al menos como streamer Chiquito Que yo soy un streamer Chiquito Si chiquito Eh Monetariamente hablando YouTube Olvídate Yo vivo de YouTube Principalmente O sea mi sueldo El grosor de mi sueldo Está en YouTube Gracias Marro Muchísimas gracias Me pasa lindo el CS A mi no me gustan Los editos de YouTube Se me hace muy incómodo Claro Es que También es algo Que beneficia mucho a Kik Por ejemplo Que mucha gente A ver se está yendo aquí Algo que beneficia mucho a Kik Es que Kik Es Twitch Pero verde O sea vos entras a Kik Y No hay una sola diferencia Mentira Hay una Que es Que es verde Como Kik Creo que entré dos veces En mi vida Kik Entras a Kik Kik.com Es Twitch Pero verde Voy a entrar para cualquier stream Que se yo Este de acá Haciendo slots Obvio Obvio Que el primer stream Que me aparece Es de lots Obvio Me encanta Es plataforma De mierda Es Literalmente La misma Plataforma O sea La descripción Abajo Está igual El stream Se ve igual El chat Es igual Suscribirse Regalar a sub Seguir Espectadores Es todo igual Es exactamente igual Es la misma Plataforma Pero verde Y eso Es algo Que tiene Muy a favor Realmente Kik Porque la gente Que está acostumbrada A Twitch En vez de irse a YouTube Que es súper distinto Se va a ir a Kik Que es más parecido Funciona igual Es un copypaste Pero verde Entonces claro Mucho tiempo Haciendo directos Para conseguir El afilador No se expone Cuando lo doy Para pegar el afilador Me pone Los sentimos Ya no está disponible Tendrás que usar Una máquina del tiempo Para verlo Querés conseguir El afiliado Pero te dice Que este contenido No está disponible Que raro Probaste Que raro Probaste con otro navegador Súper random Lo que te estoy diciendo Probaste con otro navegador Morivo Gracias por ver ¿Cuándo sale Bru? ¿Va jugando el zombo Últimamente? No, la rena Probá con otro navegador No sé por qué Se me ocurre Porque me parece súper raro Igual ojo con el Con el afiliado No sé Qué números manejas Pero ojo con el afiliado Porque Se cree mucho En Más que nada La gente que está arrancando En Twitch Que el afiliado Es algo bueno La realidad es que Una vez que tenés el afiliado Es verdad que podés Empezar a ganar plata Pero la plata Que vas a ganar En comparación Con los molestos Que son los anuncios Casi que ni te conviene Depende de cuánta gente Te mire Lógicamente Pero si tenés A lo mejor De 3 a 10 viewers Esto lo digo Como consejo general ¿No? Como consejo Para que yo no soy nadie Pero bueno Como de mi lado De mi experiencia Como streamer Los anuncios Son tan molestos Son tan molestos En Twitch Que Tener el afiliado Si tenés Ponerle de 3 a 10 viewers Que a lo mejor No vas a tener Muchas suscripciones Y no vas a sacar Creo que el mínimo Para cobrar en Twitch Es 50 dólares por mes Entonces Si no vas a llegar A esos 50 dólares por mes Quizás te conviene Más postergar Un poco El tema Del afiliado Hasta que tengas Un público Un poco más asentado Y que no te moleste Tanto los anuncios Porque Cuando vos Entrás a un canal Y lo primero Que te comes Es un anuncio Es muy molesto Entonces Realmente te perjudica Un montón Yo te lo tiro Como algo Que se me ocurra Después Cada uno es distinto Tampoco con tu situación Particular Ir creciendo Si Más vale Más vale Obvio Siempre Siempre Ya probé Penoina en Geek Nada que me interese Caco está aquí Mira Justo estoy hablando De anuncios Y salía un anuncio Que locura Muchas gracias Igual por el consejo No por favor Bueno No Que estoy escuchando Que es esto No se que es esto Tienen copyright No lo se Me parece Que me estoy haciendo Pie de vuelta No me ni me joda Voy a aprovechar Que este anuncio Voy a mear Cuando vuelvo Vamos a ir Adiós 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 Adiós